En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dime Dios, todopoderoso, alabado y glorificado sea tu nombre. Queremos decirte, Señor Dios, en este día bonito, lo que dice el profeta Gremías. Señor, nadie hay como tú, porque tú eres grande. Tu nombre es grande y poderoso. Nosotros también aquí queremos reconocer eso, divino Dios. También queremos decirte lo que dice tu santa palabra en el libro de Filipenses. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y entre los muertos. Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de Dios, Padre. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios y que no podemos hacer nada sin ti. Por eso te damos gracias, divino Dios, por esta gran oportunidad de podernos, dirigirnos a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos, a Dios escucha. Y todos los que nos ven, Señor Dios, derrama tu santa gracia sobre todos nuestros hermanos que necesitamos tanto, tanto de ti. Gracias, Padre, bendice a todos, derrama tu gracia sobre todos y permíteme que te podamos glorificar a ti hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, muy buenas tardes a todos. Es un placer saludarlos en este hermoso día, ya un día, ya con un sol muy resplandeciente en estas oficinas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, hermanos, por sintonizarnos. Pues saludamos a los diferentes lugares donde nos ven, donde nos escuchan. A todos nuestros amigos de Radio Chagüipac 97.9, a nuestros amigos de Xochirradio 94.5, a nuestros hermanos también que nos escuchan a través de Xochirradio, desde las instalaciones de María Visión. Pues muchísimas gracias, apreciados y distinguidos hermanos, que tengan muy buenas tardes, que el Señor los bendiga. A todos nuestros hermanos de aquí, de la parroquia de San Fernando, nos han estado comunicando, que nos escuchan cada día más, cada día más, hermanos. A todos nuestros hermanos, siempre nos sintoniza el hermano Danielito, allá de Zapata. También un saludo especial para mi comadre Chusita, también a su mamá Chusita, y a su hija, que es mi sobrina Chus, se llama Wendy Chaquelín. Saludos, saludos para ellos, que el Señor los bendiga muchísimo en este bonito día, ¿verdad? Y así nuestros hermanos, que siempre nos ven y nos escuchan, no les podemos decir su nombre a todos, ¿verdad? Pero estamos saludándolos con muchísimo gusto, sobre todo también un abrazo fuerte de parte de Monseñor Fabio, que estuvo la semana antepasada confirmando a más de 200 personas. Monseñor, imagínense usted, qué dicha, qué bendición, más de 200 personas, este, en nuestro, este, Monseñor, los estuvo confirmando, pues muchísimas gracias. Y dice Monseñor que ha estado viniendo a Sanfer con muchísima alegría, con mucha, con mucho amor. Se ve que viene el Señor, este, el Señor Arzobispo. Bueno, pues mando un abrazo fuerte junto con el Padre Margarito, nuestro párroco. Dice, pues denle un abrazo de mi parte a todas las personas de esta parroquia de San Fernando. Sí, así que un abrazo fuerte para todos, muchas bendiciones. Y pues un abrazo a distancia para todos nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan. Bueno, pues paz y bendición para todos, de veras, de veras es un placer poder, este, entrar en sus hogares, ¿no? A través de esta dicha y bendición de los medios de comunicación. Y que a través de, de ello, pues llegamos hasta ahí. Gracias, 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 de verdad. Y sobre todo que el interés, pues que tenemos nosotros los, los cristianos católicos, es de que vayamos día con día entendiendo el mensaje del Señor, ¿verdad? A través de toda la historia de salvación. Hace ocho días, hermanos, este, estuvimos estudiando, pues que el pueblo de Israel, pues ya pasando el mar rojo, y luego llega a este, a ese lugar que se llama Mará, ¿verdad? Y le presentábamos unos mapitas, ¿verdad? Ahí donde, donde se ven, pues toda esa parte, donde realiza el pueblo de Israel, pues esta travesía, ¿verdad? Y también, este, cuando ellos empiezan, ya que es el, el, el versículo 15, el versículo 16, el capítulo 16, donde dice, pues, de que el, el pueblo de Israel, siempre pensando en que quiera regresar, quiera regresar a Egipto, porque, pues, allá comían y bebían. Y el Señor, pues, en su gran divinidad, ¿verdad? Él dice, yo les voy a dar de, de comer. Y, pues, él hace muchos milagros, y hace, pues, que haya muchas córnices, hermanos, que haya, este, también, este, el, el famoso maná. El maná, ¿verdad? Y ahí, nosotros lo estuvimos, este, este, estudiando, pues, hace ocho días. Y hoy nos lo recordamos, pero los hermanos que a lo mejor no lo escucharon muy bien, este, o no alcanzaron a escuchar, pues, ¿qué representa el maná? Es una pregunta que nos deberíamos de hacer. Acuérdense que, que este, que dice que es un preanuncio del Santísimo Sacramento, ¿sí? El Santísimo Sacramento, para nosotros los católicos, identificamos inmediatamente el Santísimo Sacramento, ¿sí? Es un pan que venía del cielo, ¿verdad? Y eso, pues, ya, también le estuvimos recordando que San Juan, capítulo 6, versículo 51, el mismo Jesús dice, pues, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Entonces, aquí dice, es un preanuncio de la presencia del Santísimo, porque el mismo Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Bueno, este maná, manú, que significa que es esto, los alimenta para llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Eso hemos aprendido, y precisamente, este, lo que hemos estado estudiando. Esto, por 40 años, ellos están comiendo de el maná para llegar a la tierra prometida. Para nosotros los cristianos, si es el pan vivo bajado del cielo, entonces, deberíamos, este, entender que a través, y lo vamos a, lo vamos a buscar aquí en las Sagradas Escrituras, este, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 21, versículo 2 y 3, los hermanos que, este, los hermanos que lo, lo, lo gusten buscar, es, es, este, Apocalipsis, capítulo, este, 21, capítulo, versículo 2 y 3. Entonces, nosotros nos alimentamos del pan vivo bajado del cielo, lo que dice el Evangelio de San Juan, pero para llegar a, no a la tierra prometida, sino para ir a la Jerusalén celestial. Así dice, escuchen, hermanos, y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y oí una voz que clama desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo y él será Dios con ellos. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ahora, el pan vivo bajado del cielo nos alimenta desde el momento que nosotros estamos en gracia de Dios y comulgamos, comulgamos, nos fortalecemos entonces a través del cuerpo de Jesucristo que recibimos, porque nosotros recibimos ese alimento espiritual, ese pan vivo bajado del cielo. El Señor dice que nos va a dar de ese pan vivo bajado del cielo y entonces nosotros los católicos recibimos eso, el pan vivo bajado del cielo. Entonces, no es un alimento material, ahora es un alimento espiritual. ¿Sí? Entonces, y pues me llama muchísimo la atención que se oye muy bonito lo que dice, lo que dice, pues, este, el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, y una voz que clama desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres, él habitará en medio de ellos, ellos serán su pueblo y él será Dios con ellos. Exactamente es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros estamos en este desierto de nuestra vida alimentándonos de ese pan vivo bajado del cielo. Bueno, eso es, pues, este, es el maná, un preanuncio, una tipología del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, pues, como que es siempre los humanos somos así, ¿verdad? A pesar de ver todos los acontecimientos que realizó el Señor, ¿verdad? Con este pueblo, su primogénito, a pesar de eso, este pueblo de Israel siempre con lo mismo, dice, prefería Egipto que la tierra prometida, porque siempre se acordaban, ay, allá en Egipto, a pesar de que eran esclavos, así le pasa a veces, o nos pasa a los cristianos, añoramos una vida que, pues, no nos trae, pues, nada de importante, pero decimos, ah, ¿cómo era antes cuando yo no era cristiano católico? Cuando yo no había aceptado, este, a Cristo yo hacía esto, pero así como el pueblo de Egipto preferir, perdón, el pueblo de Israel preferir a Egipto que decir, no, pues, me tengo que esforzar. Yo recibo a Jesús, entonces, yo, como dice la, también la hermosa palabra de Dios, decir, yo debo de reflejar la gloria de Dios, ¿sí? Avanzan hasta Refidim y siguen protestando y retando a Moisés, tentando a Yahvé, porque tienen sed, sigue la nostalgia de Egipto, no le, no sacan de Egipto de sus cabezas, como dijera, este, la palabra de Dios en Romanos 12, me llama mucho la atención ese texto bíblico, texto bíblico que dice, no vivan según los criterios del tiempo, según el tiempo presente, dice, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Entonces, el pueblo de Israel todavía no, este, no entendían esto, entonces, pues, no cambiaban, tenían la idea de rezar. Entonces, también nosotros, hermanos, nosotros sí tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, creer que tenemos un Dios grande y poderoso. Entonces, cuando sabemos lo que, cuántas maravillas ha hecho el Señor por nosotros, entonces nosotros decimos, gracias, Señor, por todo aquello que nos ha dado. Dios instruye a Moisés para que golpee la roca y saque agua en el desierto. Es muy bueno entender esto, porque en estos, este, textos bíblicos que siguen, dice, instruye otra vez a Moisés que vaya, pero no le dice que golpee la roca. En esta parte sí, en la otra parte no, entonces, eso también hay que darnos cuenta, ¿verdad? Así que debe de cambiar, pues, nuestra forma de pensar para entender qué es lo que quiere el Señor. No es nuestra voluntad, sino descubrir cuál es lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Así dice la palabra de Dios, este, pues, hermanos, queridos. Este, y ya recomienda a nosotros en el oficio divino, que es la liturgia de las horas, en el Salmo 94, capítulo 8, que dice el Señor, Dice el Señor, no endurezcan sus corazones como el día de Masá en el desierto. Dice el Señor, a pesar de que, que este ya habían visto muchos milagros, me retaron y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras, ¿verdad? Muchas veces, pues, eso pasa con nosotros. Entonces, dice el Señor, no endurezcan su corazón. No sé si ustedes se preguntan, porque algunas personas, ¿qué pasó en Masá? ¿Y qué quiere decir Meribah? Dice aquí, hay otro, otro evento de protesa similar, en otro sitio, en otro momento de la travesía por el desierto, que también llamaron Meribah, por eso, en la liturgia de las horas, se dice así, como Masá, como Meribah, en el desierto. Es bueno saber que no es el mismo lugar. Dice aquí que es en el desierto de Sim en Kadesh. Es otro lugar, pero ya nos lo narra el libro de Números, capítulo 20, versículo 1 al 13. En cuanto a Moisés, no obedeció la orden de Yahvé, y por ese motivo, no pudo entrar en la tierra prometida. Ahí narra la palabra de Dios, que el Señor le dijo, habla a la roca, no dice golpea a la roca. Por eso, les digo, hermanos, que debemos estar muy atentos a lo que dice nuestro Dios. ¿Verdad? ¿Qué es el mensaje que él está dando a la persona? Dice, estemos atentos a la voz del Señor. En este segundo, en Meribah, Dios no le dijo a Moisés que golpeara la roca, sino que hablara la roca y que ésta daría agua. Pero Moisés golpeó dos veces a la manera que se hacían, y se hace aún en la travesía por el desierto. Ya ve, clamó a Moisés y a Aarón que no habían tenido confianza a él y que no lo habían glorificado ante los israelitas. Pues, hay que obedecer, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha dicho del Señor? En este caso, el Señor le dice, háblale a la roca, y ese fue su error, y pues dice, yo voy a hacer salir agua de la roca. Dice, eso nos lo dará el libro de números, y entonces ellos no están glorificando al Señor, ¿sí? Sino que son ellos, ¿verdad? En este caso, son ellos los que, pues dicen que es como si ellos lo estuvieran haciendo. Hermanos, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, lo hagamos para gloria de Dios. Pero también lo permite, acuérdense ustedes, de que hemos estado diciendo que todos los acontecimientos en nuestra vida es porque el Señor quiere decirnos algo de todo eso. Y cuando entendemos eso, pues es este, cuando, pues en vez de decir cosas incorrectas, decimos, gracias a Dios que me permite tal o tal cosa. ¿Qué pensar de los israelitas que protestaban a cada rato? Pues estos israelitas tenían, pues esa idea, y ya lo comentaba hace ratito, al no entender a Dios, el Dios de los milagros. Entonces, pues estos israelitas, a pesar de que Dios había mostrado su poder, su amor, su guía, sus portentos, su ayuda, a pesar de todo eso, que estaba presente y visible con ellos en la nube, pues a pesar de todo eso, ellos protestan. Era un pueblo desagradecido, terca, desconfiada con Dios, pues al protestar contra Moisés, estaban protestando contra Dios, porque Moisés era su enviado. Pues qué bonito, ¿verdad?, este, queridos hermanos, es este, que nosotros podamos, pues captar el mensaje del Señor. Pues ellos siguen en esta, en esta protesta. Pero aquí aparecen otros personajes más, ya hace ocho días lo mencionábamos, que es Josué, pero también aparecen los amalecitas. Así nos dice ya, pues, el, este, Éxodo 17, el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8, ¿sí?, que en Refidim, los amalecitas vinieron a atacar a Israel. ¿Quiénes son los amalecitas? Los amalecitas son descendencia de Esaú. Se acuerdan que este pueblo de Israel es de la familia de Jacob, pero Esaú era el otro hermano, ¿verdad?, muy bueno de entender. Y vamos a ver, vamos, después de una pausa, vamos a tratar de que expliquemos por qué razón atacan los amalecitas, a qué se debe, qué quiere enseñarnos el Señor a través de estos acontecimientos. No se vayan, hermanos, por favor, sigan con nosotros. Gracias. 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 Hola, mis hermanos, pues, muy buenas tardes a todos. Seguimos, sí, qué bueno que ustedes también siguen con nosotros en este bonito día. Y estamos, pues, en este, en el, en nuestro, es, en, nuestra, este, curso de Biblia, pues, de cierta manera, curso de Biblia y Historia de Salvación. Y nosotros les ponemos ahí, pues, este, los mapitas, este, para que tengamos, pues, idea de que cómo va, va este, este asunto, que ya les hablamos de Refitim, les hablamos de, entonces, ahí vemos, entonces, este, los, los mapitas. En este caso, para recordarles que cuando iniciamos, pues, este, este libro del Éxodo, les presentamos este, este diagramita que ven allí, donde el capítulo 1 al 18, o sea, 18 capítulos, pues, nos narra sobre la salida de Egipto. Y en eso hemos estado en todos estos programas ya, y hablamos de los hijos de Israel en Egipto, de la vocación de Moisés, ¿verdad?, después de tanto tiempo, que estuvo en el desierto, que estuvo en Egipto, después las plagas, ¿verdad?, las diez plagas, y hablamos de la Pascua, y la salida de Egipto, y la travesía por el desierto. Entonces, ahorita, que estamos hablando, es de la travesía por el desierto, es decir, ya estamos hablando la última parte, ¿verdad?, de esta, de este primer momento, de la salida de Egipto. Y ya en el capítulo 19, al versículo 40, acuérdense que son 40 capítulos que tiene el libro del Éxodo, vamos a hablar del pueblo de Israel ya, pero en el Sinaí, la alianza del Sinaí, el código de la alianza, la ratificación de la alianza, normas sobre el santuario, apostasia del pueblo, la renovación de la alianza, y la construcción del santuario, ¿verdad? Como ven ustedes, es algo hermoso, pues, que vayamos entendiendo estos acontecimientos, porque ya estamos precisamente, según este, ahí vamos a ver el otro mapita, ya estamos precisamente a las faldas del Sinaí, o sea, ya estamos llegando al Sinaí, y entonces podemos ver que ahí está Refidim, ¿verdad? Primero, vemos ahí el recorrido, salen de Egipto, van a irse, no se van directo, ¿verdad?, donde se ve que tienen tres círculos de Egipto, Canaán, toda esa parte, no se van por esa parte, sino el Señor les señala otra travesía, y estamos prácticamente, lo que les estaba diciendo, es ya llegando en los lugares del Sinaí, ¿verdad? Es muy emocionante, ¿verdad?, esa parte. Vemos también en el otro, en el otro mapita, que... Vemos estos lugares, les había mencionado hace ratito, Refidim, donde ahí los amalecitas vinieron a atacar a Israel, ¿verdad? Ahí vemos Refidim, ahí está el desierto de Sim, ahí está el monte Oreb, que también el monte Oreb es el de Sinaí también, ¿verdad? Y esa travesía de Mará, de Lim, de Refidim, ¿verdad?, todo eso, toda esa travesía es el que estamos hablando en este momento, y ya en los siguientes programas nos vamos ya a ubicar precisamente ya en el monte Sinaí, ¿verdad? Entonces, ya lo localizamos Refidim, y ya nos ubicamos donde está el monte Sinaí. Ahí atacan los amalecitas, y yo les decía que los amalecitas son de la descendencia de Esaú, ¿verdad? Esaú, el hermano precisamente de Jacob. Entonces, es ahí donde Moisés le dice a Esaú, y eso lo leemos en el Éxodo 17, nos dice, encárgate de ver este asunto con los amalecitas, ¿sí? Y así le dijo, elige a algunos hombres y marcha a pelear contra los amalecitas. Yo, por mi parte, estaré en la montaña en lo alto de la loma con el bastón de Dios en mi mano. Esto tiene algo muy importante, lo del bastón y todo eso, hermanos, porque se ve como una pelea real, ¿verdad?, pero realmente el mensaje no es real, el mensaje es espiritual. Josué hizo como se lo ordenaba Moisés y salió a pelear contra los amalecitas, mientras tanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la loma. Eso dijo que mientras Moisés tenía las manos arriba, se imponía a Israel, pero cuando las bajaba, se imponían los amalecitas. Entonces, sí, parece que no tuviera mucha importancia, ¿verdad?, que cuando él levantaba su mano, pues los israelitas ganaban el combate, pero mientras las bajaba, no, pues bajar la guardia, ¿no?, como quien dice, ¿no? Pero realmente, dice, se cansaron los brazos, se le descansaron los brazos a Moisés, entonces tomaron una piedra y se sentaron a Moisés sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno por cada lado. Así Moisés mantuvo sus brazos alzados hasta la puesta del sol, y Josué hizo una enorme matanza entre la gente de Amalec. Entonces, podemos entender, pues, de que no ganaron ellos porque eran muy fuertes, no muy resistentes, sino que había una intervención divina y algo así como una especie de colaboración. Cuando alguien interviene por nosotros, decimos que estamos trabajando en comunión, ¿verdad?, y que, en este caso, el pueblo de Israel necesitaba estar en comunión, ¿sí? Entonces, ya me dijo a Moisés, escribe todo esto en un libro para que sirva de recuerdo y dile a Josué que yo no dejaré ni el recuerdo de Amalec debajo de los cielos. Entonces, pues, hasta ahí vamos los Amalecitas, como yo les decía, pues, era descendente de Esaú, era un pueblo salvaje, era un pueblo pagano, pero ¿qué representaba? Dice que ellos querían evitar que los israelitas llegaran a la tierra prometida y liquidar a los que adoraban al Dios verdaderamente. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que es algo, pues, podríamos decir como algo demoníaco, ¿verdad?, algo que va en contra de las cosas de Dios. Pues, ¿qué indican los brazos en lo alto de Moisés y la ayuda que dieron para sostenerlos en lo alto? ¿Qué significa? Siempre se ha visto este incidente como una imagen de la oración que Dios nos requiere para realizar su obra de salvación. Significa entonces que cuando nosotros oramos por los hermanos o el hermano, le estamos levantando la mano. La ayuda física de sostener los brazos a Moisés es indicativa de que la oración de otros también se necesita. Oye, mira qué bonito, ¿verdad?, que no solamente es yo, yo sí puedo, sino puedo con la ayuda de Dios, ¿verdad? Como aquella idea que se tiene, no, pues, tu salvación es individual. Mi salvación es individual, pero junto con, ¿verdad?, no es solamente, este, mi salvación es individual. Y yo, caemos ya, pues, en el egoísmo porque dicen, no, sí, yo me salvo, no me importan los demás. Siempre se ha visto este incidente, pues, y, pues, que simboliza la victoria del pueblo escogido de Dios entre los amalecitas. Es simbólica, este, la lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? Aunque hubo que entablar una lucha física real, fue una victoria ganada con las armas espirituales de la oración y la virtud. Bueno, nótese cuán cerca de Resilín está la casa de Getró y el suegro de Moisés, donde Moisés vivió 40 años. Ya estamos en otro lugar, en otro territorio, y por lo tanto aparece otra vez el nombre de Getró, un sacerdote de Getró de Madiam, ¿verdad? Aparece otra vez. Este personaje, Getró, que decíamos también que son de esa misma descendencia, dice, viene a visitar a Moisés. Y esta visita, hermanos, es también un mensaje especial, porque el pueblo de, perdón, Moisés, le aconseja cómo debe de trabajar. Le dice, mira, vas a trabajar así y así y así. Todo esto nos está dando a entender que no podemos trabajar solo, no podemos, yo lo voy a hacer así porque yo lo quiero hacer así. No, no. Moisés es instruido por su suegro. Pero viene precisamente a instruir a Moisés porque cuando se hacen solitas las cosas, a veces las personas se cansan y se casan y ya se hacen un lado porque ya no pueden. Y entonces, no, es necesario darnos cuenta que necesitamos de los demás, ¿sí? Como aquel ejemplo de aquel niño que quería jalar una macetera, jalar la macetera, pero pues ya estaba llorando porque no podía cambiar la macetera a otro lugar. Y le dice, le dice el papá que estaba viendo la escena, le dice, hijo, ya checaste todo, que de plano no puedes. Y le dice, sí, no se puede. Y que no estoy aquí para ayudarte, le dice, pues lo movamos juntos. Entonces, a veces tenemos a alguien que nos pueda ayudar, pero le dice, no, no, es que yo lo quiero hacer solito, ¿verdad? Ahora, Getró, sacerote de Madiam y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho en favor de Moisés y de Israel, su pueblo, y cómo lo había sacado de Egipto. Getró, pues, el suegro de Moisés, estamos ya en Éxodo capítulo 18, le trajo sus hijos y su esposa mientras acampaba en el desierto junto al monte de Dios. Ah, ya estamos en el monte de Dios. Mandó a decir a Moisés, yo, Getró, suegro tuyo, vengo a ti con tu esposa y tus hijos. Moisés salió al encuentro de su suegro, le hizo una profunda reverencia y lo besó. Se preguntaron el uno al otro acerca de la salud y entraron en la tienda. Ahora, Getró, suegro de Moisés, ofreció un sacrificio y presentó a Dios ofrendas. Vieron entonces a Aarón y todos los jefes de Israel para compartir una comida con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó para ser de juez y hubo gente en torno a él desde la mañana hasta la tarde. El suegro de Moisés vio el trabajo que su yerno se imponía por el pueblo y le dijo, ¿Cómo te sacrificas por el pueblo? ¿Por qué no estás ahí tú solo y todo ese pueblo queda de pie a tu lado desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó a su suegro, el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Aquí vienen mis queridos hermanos, ya los consejos, los consejos de Getró. Entonces su suegro le dijo, no es lo mejor como tú lo estás haciendo. Acabarás por agotarte y tú y este pueblo que está contigo, pues la carga es demasiado pesada para ti y no puedes llevarlo solo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios hermanos aquí? Dice, no puedes llevarlo solo. Creo que hay algunos líderes por ahí que dicen, yo lo hago. Y ya tiene un liderazgo, ya está haciendo un trabajo. Y hay otra coordinación. Y dice, pues yo también lo coordino. Así que hay personas que logran tener tres, cuatro coordinaciones. Entonces, aquí dice, te vas a terminar agotándote y también el pueblo. Sí, ahora escucha, te voy a dar un consejo y Dios estará contigo. Tú serás para el pueblo el representante de Dios y le llevará sus problemas. Les explicará las normas y las instrucciones de Dios. Dios, pero elige entre los hombres del pueblo. Esto me llamó la atención, hermanos, porque tenemos que hacer eso. Como dice que es el versículo 21. Pero elige entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos y que teman a Dios. Algunos hombres íntegros que no se dejen sobornar y los pondrás al frente del pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Entonces, dejó el sacerdote Jeteró, dejó toda una instrucción que hasta en este tiempo es muy importante tomarlo en cuenta, queridos hermanos. Organízalo, elige entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos y que teman a Dios. Hay algunos lugares donde lo vamos a elegir de coordinador. Bueno, pero es que es muy abusado, sí, pero viene con ideas protestantes, con ideas de que no son católicas. Entonces, todos esos detalles nosotros, los líderes, podríamos decir, tenemos que ver qué dice la palabra de Dios en esta parte que estamos viendo. Pero elige entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos y que teman a Dios. Sí, que teman a Dios, hombres íntegros y que no se dejen sobornar y los pondrás al frente del pueblo como jefes. Entonces, te vas a dar cuenta, hermano, de comunidad, de hermano, porque aquí en estos lugares parroquiales se nombra un líder de comunidad y ellos coordinan a la comunidad, a una capilla. Y luego esa capilla tiene su carrera de comunidad y su encargado de comunidad, tiene sus líderes que van a ver todo el asunto, que la catequesis, que la liturgia, que la pastora social. Nombra hombres íntegros que no se dejen sobornar, que sean capaces de dar testimonio de sus vidas cristianas. Queridos hermanos, se dan cuenta, pues, ustedes, así el señor Getro instruye a su suegro, a su yerno Moisés. Si procedes, como te digo, Dios te comunicará sus decisiones y tú podrás hacer frente y toda esa gente llegará feliz a su tierra. Si entendemos el mensaje de Dios, nos organizamos bien, trabajamos juntos, trabajamos en armonía, porque donde hay discordia, dice la palabra de Dios, ahí no está el Espíritu Santo. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que le había dicho. Sí, eligió hombres capaces de todo Israel y lo puso al frente del pueblo como jefes. Ay, obedeció Moisés, sí, y entonces podemos aprender algo de todo esto. Decimos que muestra Moisés en este episodio de que es un gran líder, es un hombre, no un chamaco, que es un hombre maduro, pero recibe instrucciones y él las acepta, humildad y obediencia, dice aquí, es el que guía del pueblo de Israel y está guiado directamente por Dios, pero sabe seguir consejos bien intencionados de su suegro. ¿Qué cosa aprende entonces Moisés? Entonces aprende a este, nos demuestra pues que tiene una gran humildad, una gran obediencia. Entonces, queridos hermanos, estamos pues aprendiendo de todo esto, que a cada momento la palabra de Dios nos transmite un mensaje como esto que es del 1821, de que sepamos que nosotros los líderes tengamos la capacidad de saber elegir pues cómo vamos a organizarnos con gentes capaces, con gentes realmente, pues realmente cristianos, ¿verdad? Porque hay personas que pues los tenemos como líderes, pero pues no tienen una preparación adecuada, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros entender todo esto y de eso se trató precisamente el tema de hoy, ¿verdad? De todo el capítulo 18. Y como se encuentran ustedes, en este momento estamos terminando el capítulo 18 y por lo tanto dentro de ocho días estaremos iniciando con el capítulo 19 y que ya estamos ya en el Sinaí exactamente donde se van a recibir las tablas de la ley. Muy atento por ese lado, queridos hermanos, porque por ahí pues dicen, no, pues ese tema no lo van a tratar esos católicos porque ellos no obedecen lo que dice la palabra de Dios. Así que por eso nosotros tenemos que mencionarlos y hacerlos de una manera adecuada que tratemos de entender todos, queridos hermanos. Fíjense que ya se nos acabó nuevamente el tiempo, pero podemos agarrar un pequeñito espacio para agradecer a todos nuestros apreciados y distintos hermanos de las diferentes plataformas que nos han permitido llegar hasta a ustedes, ¿verdad? Y pues la verdad se les agradece, es un tiempo ofrecerle al señor un tiempo, eso es lo más valioso que puede suceder. Y pues a nuestros amigos de las diferentes, la radio 94.5, también a Soch Radio, ¿verdad? A todo su público, pues muchas gracias por permitirnos estar ante ustedes. Déjenme hacer una oración para despedirnos en esta tarde. Divino Dios, alabado, glorificado sea tu nombre, Padre de bondad, en este hermoso día que nos permitiste, pues, ya realizar este programa, que sea para bendición, para agrado tuyo, pero también para beneficio de todos nuestros hermanos que nos han escuchado. Alabado sea tu nombre, quédate con nosotros en esta hermosa semana y sea tu señor nuestro Dios para siempre. Y aparte lo pedimos por intercesión de la Virgen María, tu dulce y Santa Madre, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones. 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 Bendiciones.